El Luthier es un hacedor de instrumentos, es un Luthier. Entonces, los Luthiers de Le Luthier, que son los que hacen los instrumentos informales, diseñaron ese, ¿cómo le llaman? Alarrique encantador, que en realidad sería una especie de armónica que funciona con agua porque la copa vibra, suena cuando se frota con las yemas de los dedos mojados, no húmedos, mojados. Ahorita el problema es que como vengo de clase de matemáticas y hay pizarrones de gis, traigo las manos muy resecas y puedes estar interfiriendo con el experimento. Desafortunadamente. Si traemos copas, al final de esta parte que vamos a ver ahorita, pueden hacer el intento y si lo logran, grábenlo y luego lo compartimos. Ahora, hemos hablado entonces de fenómenos duratorios. Ondas, que son fenómenos periódicos, tienen propiedades como la reflexión, la resonancia, la interferencia, la difracción y la refracción. ¿Alguna otra propiedad? Inicialmente parece que no. Hemos estado hablando de reflexión. Las ondas acústicas se reflejan, de ahí el eco. Las ondas mecánicas del agua, las olas, se reflejan, rebotan. Bien. ¿Hay algún otro fenómeno que se comporte de manera similar? ¿Algún otro fenómeno en el que veamos reflexión? Pues de hecho ya lo mencioné. El espejo. Nos vemos al espejo. Nos vemos al espejo. De hecho aquí traigo unos espejos. Si no, si se rompen, ya saben lo que pasa. ¿Qué pasa? Hay que barrer. No quiero perder el tiempo. ¿Qué es la reflexión en el caso de la luz? Pues por ejemplo, veamos. Tengo aquí un transportador. Lo voy a poner aquí. Ahí está colocado. Pongo el espejo. Y voy a usar, a ver si se alcanza a ver con esta lámpara. No lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí el espejo. Voy a poner aquí el transportador. Y voy a... No, con esto no se ve, ¿verdad? Vamos a cambiar de linterna. Usamos una linterna a ver si con esto. ¿O es así? ¿Sí ven ahí? Está, a ver, lo voy a poner a... ¿Qué será? Veinte grados. Veinte grados. Si aumentamos el ángulo que está del otro lado, también es un ángulo de veinte grados. Si disminuyo el ángulo, disminuye también el... Yo estoy aumentando. Si aumento el ángulo de un lado, aumenta el ángulo del otro. Aquí se llama un ángulo de aproximadamente cuarenta y cinco grados, pero el otro también es un ángulo de cuarenta y cinco grados. Si el ángulo es de noventa grados, ¿qué se ve? Es igual al teleflejo. Entonces, la luz se comporta como qué? Como una onda. La luz se comporta como una onda al presentar... Vamos a poner aquí luz. Estos serán ondas mecánicas. Mecánicas. De materia, ondas materiales. ¿Quién sería la luz? ¿La luz presenta reflexión? Sí. Sí se refleja. Déjenme probar con... Otra fuente de luz. Antes traigo otra fuente de luz. Un láser. A ver. Se lo pongo así. ¿Se lo pongo allá arriba? ¿Ya? No se lo pongo allá. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Disminuyo el ángulo. Se aumentó el ángulo. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Sí? Cuando molestas a alguien con el sol. Sí, sí. Perdón, perdón, perdón. Cuando estamos perdidos en una isla y afortunadamente uno es vanidoso y llevó el espejo. Si van a navegar en el mar, sean vanidosos y lleven el espejo. Entonces ahí, ¡ah! Aquí estoy, aquí estoy. Y ahí van así. Entonces esa es la reflexión. De hecho, vamos a tratar de usar... Vamos a tratar de usar... En la lucha del proyecto. Limítame. Ahí tengo una luz. Ahorita que salga. Una luz Epson, no digo... Ahorita que lo vengo. Una luz blanca. Bueno, más o menos blanca. Más que sí. Creo que es un poco más intenso. Bien. Vamos a ver. Si el ángulo es de... Si el ángulo es de 180 grados, no hay incidencia sobre la superficie del espejo. Vamos a hacer un par. Si aumento el ángulo... Es más, fíjense que se está notando ahí. Este espejo también está... ¿Saben qué sucede? Que este espejo no es plano. Vamos a post-concavo. La superficie es plana. Pero... Tiene aquí... Un perfil. Es un cuerpo geométrico. Tiene tres dimensiones. Entonces, este espejo es un pedazo de vidrio. Un pedazo de vidrio que tiene dos superficies planas. La superficie superior y la superficie inferior. La superficie superior es simplemente el vidrio. Y en la superficie inferior hay una cubierta que es un compuesto de plata. De hecho, es plata precipitada que es lo que hace que permita reflejar suficiente luz. Si no tuviera la superficie de plata, ¿qué sucedería? Que la luz pasaría a través de ella. ¿Correcto? A través del vidrio. Por cierto, hay otro fenómeno que también sucede en las ondas. ¿Qué es la...? ¿Me veo dónde está? ¿Me veo dónde está? Es la transmisión. Las ondas se transmiten. El sonido se transmite. Por eso me escuchan. Porque ya van para allá las ondas. Se están transmitiendo. Y hay otro fenómeno. ¿Cómo ven el espejo aquí así? Bueno, el vidrio. Aquí. ¿De qué color se ve? Verde. Veamos mi pesera. Tiene agua. ¿Sí? ¿Cómo me ven aquí? Verde. Un poco azuloso. ¿Y ahora? ¿Más? Me ven menos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuál fue la diferencia? La longitud a través de cuál? La cual pasó la luz. Cuando yo la puse así, en la sombra a través del agua, para verlos, solamente la luz que se refleja en ustedes pasó a través de esta distancia. Cuando los veo, a través de esto, la luz pasa a través de toda esta distancia. Esta distancia es mayor que esta. La luz tiene que, la luz blanca de las lámparas, en mi blanca, llega a usted, nos ilumina, se refleja, viene hacia mis ojos y pasa a través del agua, sea poca o sea mucha. Cuando pasa a través de poca agua, me ven muy claros, y yo los veo más claros. Cuando yo los veo a través de más agua, los veo más azules. Porque el agua está absorbiendo luz. También las ondas, las ondas, las ondas, las ondas como las ondas acústicas, también se absorben. ¿Cómo sé que eso es cierto? ¿Cómo sé que las ondas acústicas se absorben? Las ondas acústicas se absorben. A ver, déjenme hacer aquí. Voy a poner este. Ya sé que no es muy agradable, pero... A ver, ahí va. Espero, vaya, no se vale, vaya. Ahí va. Mi suéter me permite que lleguen menos ondas acústicas a ustedes cuando lo pongan en frente de las bocinas, porque está absorbiendo las ondas mecánicas de la cuerda que ha fundido. Uy, qué pasa, me va a absorber ahí en el piso. Entonces, los materiales absorben las ondas mecánicas. ¿Bien? Las ondas acústicas, por ejemplo. Entonces, efectivamente, las ondas se absorben. ¿Bien? ¿Y qué pasa con la luz? La luz se transmite, sí, cuando la ilumino, cuando ilumino se transmite la luz. De hecho, la luz que pasa a través del agua y con la cual me ve y yo los veo, se está transmitiendo. Y la luz que me hace ver, cuando los veo más oscuros, cuando hay más material a través de cuál está pasando la luz, se está absorbiendo por ese material. Por cierto, estos son recíprocos. La luz que no se absorbe en la materia se transmite. Le llamamos a esto transmitancia y a esto le llamamos absorbencia. La transmitancia, o el porcentaje de transmitancia, es inversamente proporcional a la luz absorbida, a la absorbencia. ¿Bien? O el sonido también. A ver, entonces. Vimos, la luz se refleja. La luz se transmite y la luz se absorbe. La vimos ahorita en el agua. El agua absorbe luz. No es totalmente cristalina e incolora. Bueno, si es incolora, un poco porque refleja un poco. Refleja la luz azul. Refleja luz azul, fíjense qué es chistoso. A pesar de que aquí la luz es bastante blanca, cuando me ven a través del agua, me ven un tanto azuloso. Lo verde es por el vidrio. ¿Cómo sé qué es el vidrio? Por el espejo. Bueno, es de esquina. Por el espejo. ¿Será verde? Es más verde. ¿Sí ven ahí verde? Sí. Más fácil si va por la pantalla. El espejo deja pasar, o el vidrio, deja pasar luz verde. ¿Y esa luz verde dónde está? ¿De dónde salió? Me estás cuenteando. Tengo aquí otro vidrio. Ya no es un vidrio como el del espejo. Ah, bueno, antes. Antes de esto. Estábamos usando el espejo, ¿no? Y vemos que pasa la luz, se transmite. La que no pasa, por eso se ve aquí más oscuro, se absorbe. ¿Dónde se quedó? En el espejo. En el vidrio. En el vidrio. Refleja parte de la luz. Y aquí lo que veo es que se genera un patrón de ondas, pero además que se están interfiriendo. Por eso es que veo franjas oscuras. ¿Por qué? Parte de la luz se refleja en la superficie de aquí, de la superficie superior, digamos, del espejo, y la otra parte se está reflejando en la superficie inferior del espejo. Eso me habla de otra cosa de la luz, que la luz tiene velocidad. Es algo que se mueve. No sé qué es, pero se mueve. Y se mueve a velocidad constante. Por eso es que primero llega la luz al espejo, en la superficie superior, luego llega un poquito después a la superficie inferior, y luego salen reflejadas las dos. Y por eso se ve ese patrón de interferencia. Y donde se ve más brillante habría resonancia. ¿Bien? Además el ángulo depende, el ángulo de reflexión depende del ángulo de interferencia. También para allá, también para acá. Y luego cuando se ponen de malos, o sea, el ángulo de interferencia. ¡Bien! ¡Bien! Ok. Tengo aquí otro vidrio. Ahora es un vidrio triángulo, al menos en este lado, ahora en este lado tiene otras formas. Las formas de chistosa, pero es una forma de triángulo. ¿Qué sucede cuando la luz pasa a través de... Vamos a ponerlo primero hacia atrás. ¿Bien? ¿Viene? Primero interactúa con esa superficie plana de este vidrio. Y si yo le cambio la dirección, veo que va a reflejarse. ¿Vean? Aquí está, está para allá. ¿Lo puedo hacer para allá? ¿Ya está? ¿Está acá? Bueno, ahí más va a seguir en el techo. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Pero además, tengo otras tres, otras dos superficies. Esta y esta. En ángulos distintos. Fíjense, ¿qué sucede cuando la luz llega a esta superficie? ¿Qué sucede? No, de hecho aquí sale otra. La voy a cambiar de posición. ¿Dónde quedó la bolita? Allá hay una. Y acá hay otra. Pero, esa no es una de las visiones. Esa es otra. Esa viene, se desvía al pasar por el vidrio y se refleja en esta superficie y sale para allá. se desvía al pasar de un de una superficie a la otra se desvía al pasar del aire la luz viene a través del aire y luego llega el vidrio es más, veamos otra vez en el caso de la pecera veamos aquí voy a meter la pluma ¿qué le ven? es como que se enchueca ¿lo han visto cuando meto un popote en el vaso con el refresco? como que se tiene se desvía la luz que refleja el objeto adentro del agua ¿eso cómo se llama? el agua que una es mayor que el aire es refracción la luz se refracca se desvía cuando pasa de un medio de una densidad a otro medio de otra densidad por eso para esos anteojos porque si estoy así veo manchas ya no tomen los veo borrosos ya se ven borrosos ya no tomen ¿cómo es que los puedo ver? si los puedo ver quiere decir que la luz pasa a través de estos materiales que es policarbonato antiguamente se hacen con vidrio por seguridad ya no se hacen con vidrio se hacen con policarbonato que es un polímero plástico muy duro difícilmente se rompe muy difícilmente se rompe en cambio los anteojos los lentes de vidrio fácilmente se rompen yo los puedo ver porque la luz pasa a través de ellos si la luz no pasa a través de ellos no los vería veamos la luz pasa a través del lente ¿sí o no? yo ahí no veo luz veo sombra ahí ya está ahí está ¿sí? ¿entonces por qué se ve oscuro? los lentes no son planos tienen curvas ¿recuerdan lo que vimos hace rato? sí la luz o las sombras se desvían cuando se reflejan dependiendo del ángulo de incidencia es el ángulo de reflexión en el caso de la refracción de la refracción lo que tenemos es esto no, no tenemos al escupí si este fuera un vidrio y viene la luz así al llegar aquí se va a desviar porque si este es vidrio y este es aire tienen diferente densidad entonces ¿qué se produce? refracción el ángulo de refracción depende de dos cosas depende del ángulo de incidencia primero y entonces podemos tener fenómenos como los de la reflexión y como vemos que la luz se comporta como onda entonces imaginamos que las luz son ondas si llegan a un espejo concavo pues se van a llegar un momento en que las ondas se van a reflejar a un punto focal de esa concavidad ¿bien? si el espejo es convexo pues también se van a reflejar en el ángulo correspondiente si no estamos hablando de espejos sino de vidrios sin superficies reflejantes como la plata que tiene aquí entonces el vidrio imaginemos que aquí termina ese vidrio pues la luz se va a volver a desviar ya no solamente por el ángulo de incidencia sino por la diferencia de densidades esta desviación se da por la diferencia de densidades entonces se desvió por los dos actores por el ángulo de incidencia y por la diferencia de densidad por eso es que cuando pongo yo aquí los lentes los lentes los vidrios bueno por el carbonato llega la luz yo creo borroso ok le ponemos así ok ok pues ah aquí la diferencia en el ángulo de salida la luz viene en el aire llega al policarbonato el policarbonato es un sólido se desvía y luego llega al límite del sólido y sale otra vez al aire es decir aquí tengo yo tres densidades no veo no veo aquí tengo una densidad del aire aquí tengo la densidad del sólido y aquí tengo la densidad del aire entonces tengo dos cambios de densidad tengo dos reflacciones entonces se refracta cuando llega al sólido y se refracta otra vez cuando sale del sólido cuando aquí lo acerco mucho a la superficie entonces sí permito que la luz pase de manera casi directa parte de la luz se desvía hacia aquí y otra parte se desvía a las frillas porque yo es que veo esta luz aquí alrededor aquí ¿por qué no veo luz? se está pasando pero hay interferencia aquí hay interferencia hay un punto oscuro porque hay interferencia aquí habría aquí de hecho aquí estoy viendo más luz que acá ¿qué estoy viendo? resonancia entonces déjenme vernos con algo de resonancia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?